El Core Knowledge es un programa curricular que tiene una secuencia a través de los años escolares del colegio. Comienza en prekínder y el programa llega hasta octavo grado. Y dentro de este programa creo que la fortaleza es que despierta una curiosidad en los niños por el contenido tan rico que se les presenta. Bueno, el programa les introduce temas de cultura general desde muy pequeños. En primer grado hablan de civilizaciones antiguas, hablan de Mesopotamia, en ciencias igualmente en primer grado también hablan de los sistemas del cuerpo humano, conceptos de ciencias, de energía, calor. Y son temas que se les van profundizando inclusive después en cuarto, en sexto y hay un seguimiento sobre eso. Entonces creo que exponer a los niños a un aprendizaje tan rico les trae muchos beneficios. Yo creo que es el nivel de cómo el programa tiene esta riqueza de contenido. Que yo he podido ver cómo le permite al alumno crecer en su entendimiento, en su aprendizaje y lo hacen también de manera que se motivan. Y eso para el padre de familia es extraordinario cuando estás sentado en la mesa y ves a tu hijo hablando de temas que vos pensás que son o temas de mayores o temas que tenés que leerte una enciclopedia para poder discutirlo. Pero como se les enseña a su nivel desde muy pequeño, ellos pueden compartir temas bastante importantes para su aprendizaje y que a ellos les gusta. Eso es lo más bonito ver al niño que le gusta lo que aprende y lo que sabe y quiere saber más. Nunca me imaginé que mis hijos desde pequeñitos me hablaran de cosas como están jugando con un lego y me dicen de repente ¡Ay! Estoy construyendo la torre inclinada de Pisa con una naturalidad como que si estaba hablando de algo que vio en los muñequitos y son cosas que están aprendiendo en la clase. Tengo tres hijos, un hijo en kinder, una niña en segundo grado y el mayor en cuarto grado. A mis hijos les encanta venir al colegio, disfrutan las clases enormemente, les da ganas de que no termine la clase. Por ejemplo, mi hijo de cuarto grado me dice, ¡Ay mamá! Hoy no quería que termine la clase de historia porque quería saber qué era lo que iba a pasar. Que ya no se aguantaba las ganas de que sea el día siguiente para seguir escuchando la clase de historia. A los tres les encanta el colegio, a mí me encanta el colegio. Somos felices con el colegio, todos. They really enjoy it because they can relate all their subjects. I teach English and History so it's very easy to relate both subjects so the kids get familiar with it. And it's really good, they feel really good when they can see that it's something they can relate to and they already know. So it makes their learning, they get to enjoy their learning. Whenever you see that they already know about general history, it really impresses you that they're so young and they already know and can talk to you about several topics. It's a very demanding curriculum so the kids, you really have to push for their best so you have to try to take the best out of them so that's sometimes a little bit challenging, not hard but challenging. Basically, core knowledge just builds on little bits of knowledge and then keeps on making the knowledge really, really broad and that allows the students to actually make inferences and correct inferences when they read stuff they don't really understand, let's say. I like the fact that it allows the students to develop their own thinking skills, it allows them to acquire the knowledge and use that knowledge to expand on their own knowledge. We know that the students won't have gaps in their knowledge because the curriculum outlines everything that we need to teach without telling us how we have to teach it. So we are left with a lot of space for creativity, for innovation in our teaching. When I see the core knowledge in action in the sense that they feel familiar with this, they, oh, that's how it is or that's why I studied this. When they make connections, that's really unbelievable in class. It's really special. The choices that they've made of what to teach, of what is included in the core knowledge, what it's made of. I love teaching it. It's challenging not just for the student, it's challenging also for the teacher. You actually have to study and you have to plan carefully in order to get the utmost benefit for the student. My impression of core knowledge so far has been great. I think it's a great program, not only for the teachers, but for the students and the parents. Why for the students? Because it narrowed down gaps. As the students progress in grade level, the core knowledge tries to minimize any learning that they might have not gotten. And what it does is it tries to reduce the gap. As a mother, it's just mesmerizing to see that when my kids are studying, for example, world religions in first grade and my son is telling me about Judaism and about Islam and the five pillars of Islam, it's just impressive to see this little boy telling you about something that's happening maybe at the other side of the world because they don't get to see that here. And I actually love, not like it, but I love the core knowledge curriculum. Thank you very much. Gracias.